Hola, buenos días. Las líneas de investigación que lleva también el servicio de anestésia infantil tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos. Uno es lo que sería el dolor crónico, es decir, aquellos niños que son trasplantados, que son sometidos a intervenciones muy largas, intervenciones muy agresivas, intervenciones que alteran mucho todo lo que es el sistema nervioso del paciente y que pueden tener además luego consecuencias a largo plazo desde el punto de vista de lo que sería el dolor crónico, el dolor que va a tener el paciente después del intervención durante varios días, semanas o incluso meses después de la intervención. Nuestra línea de investigación fundamental es ver cómo podemos prevenir desde antes del inicio de la cirugía este tipo de dolor y sobre todo cómo lo podemos tratar de un modo muy eficaz y cuanto más precoz antes. La segunda línea de investigación tiene que ver con lo que es la misma anestesia, una anestesia de mucho tiempo o anestesias muy repetidas en muchas ocasiones que hacen que el sistema nervioso central del niño esté recibiendo muchos anestésicos en concentraciones elevadas durante mucho tiempo. Esto lo que puede condicionar son efectos a largo plazo, a veces efectos muy indeseables como son estados confusionales, alucinaciones, alteraciones del nivel de conciencia durante varios días después de la intervención o incluso alteraciones cognitivas, alteraciones intelectuales más a largo plazo, que es lo que estamos evaluando fundamentalmente para ver cuál sería la mejor técnica anestésica, aquello que podemos hacer para que el paciente no sufra estas consecuencias. Esas serían básicamente las dos líneas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.